Muy buenos días, queridos amigos. Los saludo en este viernes 26 de agosto. Ya estamos a una semana y dos días del plebiscito del 4 de septiembre, la votación popular más importante de Chile de los últimos 50 años. Les recuerdo que hoy día, viernes, tenemos un programa impresionante con la Pia Marinovich. En el programa Habremos de Chile de hoy, que es a las 19 horas, a las 7 de la tarde, tenemos la visita ilustre de nuestro gran amigo Andrés Barrientos. Andrés es ingeniero civil, un analista político reconocido a nivel latinoamericano y nos va a presentar su último libro, que se llama Lo vimos venir, que habla de todo el tema del 18 de octubre, el proceso constituyente y todo el tema. Es un libro muy interesante. Yo lo leí, se los recomiendo de todas maneras. Y vamos a hablar un poco también del libro de Andrés. Nos va a presentar el libro, nos va a hablar cómo nació esta idea de escribirlo, porque él tiene dos partners, dos socios, que lo escribió conjuntamente con él. Así que nada, vamos a tener un programa realmente increíble hoy día, hoy día, viernes 26 de agosto, a las 7 de la tarde, Hablemos de Chile con Pia Marinovich y de invitado a Andrés Barrientos. Bueno, el tema que quiero hablar es precisamente toda esta maquinación que se ha tejido en torno al caso Yaitul. Yo ya hice un video de Yaitul, para mí esto fue arreglado, para mí esto sigue siendo un tongo. Hay mucha gente que dice que no, de hecho hay noticias también en el libro que dicen que no, que esto no lo sabía el gobierno, que la PDI no le avisó a nadie. Yo les digo una cosa, primero, independientemente que yo considero que el libro es un excelente medio periodístico, muy bueno, pero creo que esta vez el análisis del libro no está en lo correcto, porque es casi imposible, por no decir absolutamente imposible, que una detención de esta magnitud, estamos hablando del terrorista más grande de Chile y el asesino más tremendo que tiene Chile hasta el momento, que es el señor Yaitul. Sabemos todos que él está detrás de las más de 40 muertes en la Araucanía, de quemar más de 700 camiones, de quemar más de 300 maquinarias, de quemar escuelas, iglesias, colegios, fundos, siembra, galpones, animales. Él está detrás de todo, es el cerebro y seguramente también ha participado activamente en más de alguna oportunidad en estos hechos terroristas. Por lo tanto es imposible que un organismo como la PDI o Carabinero, lo que sea, no le haya avisado al gobierno que iban a proceder a detener a Yaitul. Es imposible. O sea, esto, yo miren, yo lo he hablado con amigos de la PDI, lo he hablado con amigos que son ex-coroneles de Carabineros y me dicen que no se la creen, que esto es un montaje. De hecho ya lo vimos ya que hubo un operativo en el cual el señor Yaitul no estaba armado. Curiosamente el señor Yaitul anda con armas todo el día, pero justamente en ese momento estaba almorzando tranquilamente en un restaurante y sin guardaespaldas, que el señor Yaitul siempre anda rodeado de gente con armamento de guerra. No, ahora curiosamente estaba solo almorzando tranquilamente y entró la PDI y según las versiones de los dueños del restaurante, dijeron que el señor Yaitul no puso ninguna resistencia, se paró, se entregó, puso las manos atrás para que los posaran y salió del local tranquilamente, después se subió al helicóptero tranquilamente. ¿Ustedes creen que un tipo como Yaitul se va a entregar tranquilamente a la policía? No va a andar con armas, no va a tener esta red de protección que permanentemente anda con él. Justo ahí, justo en ese momento. Perdón, pero el que crea esto realmente es un ingenuo, por no decir otra palabra más fea, digamos. Es un ingenuo. Ahora, yo quiero hablar de la señora, de la actitud del gobierno. ¿Qué ha pasado con el gobierno? Yo insisto, yo creo que esto es una maniobra electoral, política, para subir votos de la prueba, para que la gente diga estúpidamente, ay no, este gobierno es el único gobierno que se ha preocupado de la seguridad y de preservar el Estado de Derecho y detuvieron, el único gobierno que detuvo a Yaitul. Con eso, evidentemente, ellos pretenden subir los votos de la prueba. Pero esto es más falso, amigo, que abrazo a Añonó entre vecinos. Realmente no tiene asidero, no tiene agarradero. Uno lo puede agarrar por ningún lado. Esto es una mentira. Y me parece que el gobierno tiene que responder por esto. Ya salió la señora Vega, la ministra de Desarrollo Social, que es la que tenía los nexos con Yaitul. Ya está probado, ya está comprobado. No estoy diciendo ninguna cosa. Ya está probado que el señor Yaitul, o sea, una asesora de la señora Vega, se comunicaba con el señor Yaitul y le dijo abiertamente en la comunicación que la señora Vega quería comunicarse con Yaitul y no sabemos más. No sabemos hasta el momento. Hasta el momento espero que las pruebas no las vayan a eliminar, no vayan a desaparecer misteriosamente, como ocurre en estos casos, sobre todo cuando están involucrados personajes del gobierno. Pero a mí me parece increíble. Mire, aquí hay que sacar conclusiones bien simples. No hay que tampoco elucubrar tramas tan complejas, ni tampoco hacer análisis tan rebuscado, porque esto es bien simple. La señora Janet Vega no conocía al señor Yaitul. De hecho, la asesora que se comunicó con el señor Yaitul le habla de la señora Vega a Yaitul y Yaitul evidentemente que no la conoce. No la conoce. Por lo tanto, si no la conoce, significa que la señora Vega no se estaba comunicando con el señor Yaitul por razones personales, porque no la conocía hasta ese momento, por lo menos. ¿Y qué significa eso? Que la señora Vega se quería comunicar con el señor Yaitul obedeciendo a una orden superior del gobierno. O sea, a ver, a buen entendedor, pocas palabras, no seamos ridículos tampoco, por favor, porque saben que los chilenos ya estamos cayendo en un espiral de estupidez que nos tiene absolutamente mareados, obnubilados. Salgamos de este espiral y pensemos, sencillamente, la señora Vega no conocía a Yaitul. Si manda a una asesora a ubicar a Yaitul y tratar de comunicarse con él, es porque, no es por una razón personal, porque ella no es amiga de Yaitul, ni siquiera es conocida de Yaitul. ¿De dónde viene este interés por comunicarse con Yaitul? Viene de una orden superior del gobierno, ya sea de la ministra Sitche o del señor Gabriel Boric. Es así de claro, no hay que pensarlo mucho. Por lo tanto, queridos amigos, la renuncia de la señora Vega no es suficiente. Aquí debería poner el cargo a su disposición el señor Gabriel Boric y todo su séquito de secuaces que tiene instalado en la moneda. Ministra del Interior, Ministra Camila Vallejo, Ministro Jackson, todo, Nicolás Grau, todo. El señor Boric, por dignidad política, por dignidad cívica, por dignidad ciudadana, debe poner su cargo a disposición del pueblo chileno y llamar a elecciones lo antes posible, porque es inaudito y es impresentable y es inaceptable que un presidente de la república o un gobierno, cualquier sea, tenga nexos con grupos terroristas y arme yo con grupos terroristas para favorecer una opción política. Les habla André Jadel de Mayoría Silenciada. Compartan este video porque es muy importante y suscríbanse a nuestro canal. Que estén súper bien. Chau. Chau.